Y por ahora Bolivia ha sido inteligente, sacando un puntito, esperándolo, refugiándose caro. Después que le haga un gol, Chile, si lo logra hacer, después cuál es la otra parte del libreto, ¿no? La tiene Mena, avanza Mena, la juega en la puerta del área, el centro está... ¡Gol! ¿Gol o no vale? A ver, gol. ¡Gol! Apareció Jiménez, el centro sobre el área, me quedé un segundo, un instante, observando si estaba adelantado o no. El árbitro aquí no marcó el círculo central y aparece Jiménez a los 24 minutos. Harán 2 o 3 minutos que ingresó, se durmió Bolivia y recién lo decíamos, ¿qué pasa si en el libreto le hace un gol Chile? ¿Cómo hace para cambiarlo a Bolivia? Jiménez en las alturas, ahora está ganando local, Chile 1, Bolivia 0. La importancia que tiene un gol en este momento, porque antes de que empiece el nerviosismo chileno, por generar, generar, generar y no concretar, termina abriendo el marcador, algo que era totalmente merecido. El futbolista chileno está totalmente habilitado, llegan varios y de ahí se genera la confusión, pero lo importante que es que llegue un volante a terminar definiendo. Es Pulgar finalmente el que conecta de cabeza, entra desde atrás, no le referencia a ninguno, no lo toma ningún defensor, la explicación es por eso, porque es un futbolista que juega en la mitad de la cancha de 5 y sorprende al caer al área. Esto es algo importantísimo cuando posees un jugador de estas características en tu equipo, la confusión se da por ese lado, Pulgar por arriba, gana 1 a 0 Chile, se queda corta la diferencia. ¡Hábitas! ¡Pasemos la vida más fácil! Penal del árbitro, penal para Bolivia a los 34 minutos por micrónmetro, cuando Chile, hay que convertirlo, ¿no? Hay que hacerlo, pero cuando Chile encontraba el gol que había tenido tanto merecimiento y no ligaba y la fortuna estaba del lado boliviano y parecía que no quería entrar. Encuentra ese gol a los 24 minutos por el lado del volante Pulgar, ahora en un penal y amarilla para Medel. Sí, por protestar. Amarilla para Medel, entonces, tengo tiempo para ti, polaco. No sabes dónde quedarte, quedate en el hotelín y Montevideo Rambla con tarifas a partir de 42 dólares para dos personas y estacionamiento incluido. Comunicate al 241-37-000 cerca de todo. Y la apertura se juega en Supermatch. Jugá este partido en agencias y subagencias de Quiñelas y también jugálo en vivo en supermatch.com.uy. Vendrá el penal que va a rematar Marcelo Martins. Allí está el número 9 buscando la pelota. También hay otro boliviano que fue a conversar con él, pero no se lo va a sacar nadie. El capitán y goleador histórico de la selección del altiplano. Entramos en los 35 minutos. Bolivia se encuentra con una mano y un penal. El VAR se lo da, el árbitro escuchó las recomendaciones, lo fue a ver y Bolivia tiene la chance de igualarlo. Cuando Chile abría el partido y parecía que podía seguir de largo, mire cómo encuentra Bolivia la gran chance de empatarlo. Creo que el portero Bravo, si tuvo una atajada en todo lo que va del partido, es demasiado. Voy a ubicar la pelota Martins. El hombre que juega en el fútbol brasileño, allí vendrá a rematar ese penal. El goleador VAR a Bravo, un gran arquero de mucha experiencia a colocarse bajo los tres caños. Entramos ya a jugar un nuevo día aquí en Uruguay. En Chile una hora menos, vendrá el penal, se demora todo, se conversa demasiado. Bravo que va a otro mes a ubicarse. Ya tuvimos a Bruno Piñero contándolo la victoria de la selección peruana. Dos a uno con Ecuador Guillermo Trazante contó la victoria de Brasil. Dos a cero a Paraguay. El máximo relator nos contó el cero a Uruguay ante la selección de Venezuela. Viene Bolivia por la victoria, o por el empate mejor dicho. Chile que está ganando un a cero, va allí el número 9 Martins. Larga carrera, viene Martins, ama, gol, 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 boliviano. Lo empata Martins a los 36 minutos. Se frenó del remate Bravo, se jugó a la derecha de la pelota al ángulo superior izquierdo. Y a los 36 minutos, ahora Chile y Bolivia están uno a uno. Y Marcelo Martins es la explicación de por qué empata Bolivia. Porque tiene un solo jugador de jerarquía y lo tiene arriba. Y tuvo un centímetro, logró rematar, la pelota dio en la mano. Bien cobrado el penal a instancia del VAR. Cambió por gol Martins. No te pones a descuidar cuando en frente hay un delantero así. Chile además no aprovechó las que tuvo. No es justa la igualdad. Poco le importa a Bolivia, empata cuando quedan poco menos de 10 minutos. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Coñir a noces para crecer.